Es para tesoros del Perú, ¿sabes? Linda Micholita Yo no sé qué, yo no sé qué cosa Es tu mirada, o tu sonrisa, me tiene embrujado Yo no sé qué, yo no sé qué cosa Es tu mirada, o tu sonrisa, me tiene hechizado Enamorado, hasta el tuetano, loco por tu amor Ilusionado, perdidamente, linda Micholita Dame un beso, solo un beso, un besito de amor No seas bandida, no seas ingrata Linda Micholita E-R-Mesquíos, Arequipa Guitarras Cuarto Yo no sé qué Yo no sé qué cosa Pero es tu mirada Pero es tu sonrisa Me tiene embrujado Yo no sé qué Yo no sé qué cosa Es tu mirada O tu sonrisa Me tiene hechizado Enamorado Hasta el tuetano Loco por tu amor Ilusionado Perdidamente Perdidamente Linda Mi cholita Dame un beso Solo un beso Un besito de amor Enamorado No seas bandida No seas ingrata Linda mi cholita Enamorado Hasta el tuetano Loco por tu amor Loco por tu amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Nery, Puma, Taiyawa Tena Prima Eso Saluda el Virros Siempre con los buenos éxitos 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 Siempre con los buenos éxitos